Mujer mariposa ¿Cómo se curan las mariposas? Alguien que me diga Porque tengo una enferma en mi casa ¿Qué le doy que no le diera? ¿Qué le canto que no le cantara? ¿Alguien con el rocío de la flor más cara? ¿Por qué está con desmayos de amapola? ¿Por qué sostengo sus manos frías de plata? ¿Qué le doy que no le diera? ¿Qué le canto que no le cantara? Si sus ojos chispeantes se vuelven mate Se hacen de mate frente a mi vista Frente a mi alma ¿Qué se le dice a la mariposa que diluye su ropaje? ¿O al doctor que esconde el coraje? Dime Dios ¿Cómo se cura a la bella mariposa? ¿Que la vea sus alas de angustia? ¿Que gime agónicas sobre esta cama? Que alguien traiga el rocío de la flor más cara Porque débil cierra sus ojos Porque frágil ya pliega sus alas A la mujer mariposa que de mi pecho se alimentara Con lágrimas en los ojos A ella que es mi madre ¿Qué le canto que no le canta? ¿Qué le canto que no le canto? ¿Qué le canto que no le canto? ¿Qué le canto? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.